15 de agosto se conmemoró el Día Nacional del Cine Mexicano, y en este contexto con una programación de 60 películas, algunas de ellas, joyas de la cinematografía nacional remasterizadas, son exhibidas en más de 40 sedes, informó en entrevista vía telefónica para Ahora Noticias Héctor Ramírez, encargado del acervo y circuitos culturales del IMSCINE. Se inicia este ciclo con la película El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein, y así tendremos siete películas más aquí en la Cineteca, y pues hay muchísimas otras actividades, tanto en la ciudad tenemos diversas exposiciones, donde tenemos carteles y fotografías del cine nacional. Se incluirán homenajes a Vicente Silva Lombardo, productor de los años 70, además de una serie de charlas en el Centro de Capacitación, Cinematografía, Acerca del Panorama del Cine Mexicano, y 40 sedes más en el país. Tenemos 40 diferentes sedes, en las que habrá proyecciones de películas, entonces, pues la invitación es para que todo el público pueda venir a la Cineteca Nacional y a todas las sedes en las que se van a presentar películas, en las que se van a presentar exposiciones, y que, pues, disfruten el cine mexicano. De igual forma, el programa incluye proyecciones en realidad virtual en el Centro de Cultura Digital, y el Instituto Mexicano de la Radio transmitirá canciones clásicas del cine mexicano, como Aventurera o Júrame, por sus diversas estaciones. La celebración se extiende por una semana. En Tlaxcala, la Sala de Cine Miguel en el Ira se une a esta celebración del 17 al 23 de agosto con cine mexicano de la época de oro. Edith López, Ahora Noticias.